Música Hace 36 años, comenzamos a construir una de las historias más sorprendentes e inspiradoras. Una historia que con el paso del tiempo, llegaría a impactar la vida de miles de salvadoreños. Que trascendería fronteras. Música Los retos más importantes de la Universidad Gerardo Barrio los podemos concentrar en décadas, en las décadas del 81 al 91 y así sucesivamente. Música Como inicié en la universidad, pues, fui grabando la inauguración de la universidad en diciembre de 1981. Hemos visto crecer la universidad desde ese momento. Cuando iniciamos, quizás, con una cantidad de 450 alumnos nada más. El primer reto en la década del 81 fue de que estábamos en un conflicto armado de guerra. Entonces, era muy complicado que nuestros estudiantes asistieran a sus clases. Tener docentes, tener la capacidad financiera, fueron de los primeros retos importantes que tuvimos en esa década. Música Recuerdo que fue en 1985 cuando yo empezaba a llegar a la universidad. Su campus era totalmente diferente. Hoy que la veo, escucho que las personas dicen, la universidad ha crecido mucho. Es una universidad muy bonita, con mucha tecnología de punta. Me hace sentir, pues, de que valió la pena el esfuerzo que nuestro rector, en aquel entonces, hizo, en buscar, pues, otro rumbo, ¿verdad?, para la universidad. Y que hoy en día podemos servir a muchos jóvenes de la zona oriental. Transcurrimos hasta 1993, quizás con esa cantidad, ya en esa cantidad bajó todavía mucho más, que llegó hasta 150 alumnos. Pero lo más fundamental que veo yo en esa época es que esa visión que teníamos de tener nuestros campos universitarios se concretaron. Me acuerdo ese día que vino él, me dice, fíjate que nos corrieron, me dijo, de tal lugar. Fíjate que hay un solar, un solar, ¿verdad?, ¿de dónde está la universidad? Nadie daba un 5 porque era pedregoso, era feo. Entonces me dijo, aquí va a ser la universidad. Nadie creía en ese proyecto. Y ya lleva 37 años. Y fue así que en el 1993, 94, compramos este lugar, que era una cima. Y en Usulotán también otro lugar. Y eso fue el inicio para construir los campos universitarios que tenemos actualmente. Yo me formé en esta institución y después pasé a formar parte de la planta de docentes. Posteriormente fui desarrollándome también, estudiando otras carreras. Por lo tanto, podría decir que mi trayectoria en la Universidad de Ardo Barrios es una trayectoria de mi vida prácticamente. Cada año se mejoraban los espacios. Y con ellos, crecían nuestras expectativas y nuestra calidad de vida. Aparte, digamos, del aspecto estructural, porque desde que yo empecé, se han creado alrededor de tres edificios nuevos. La universidad ha contratado o ha ido tratando de mejorar cuál ha sido su planta docente. Tratando de traer a las personas más indicadas, no solamente a docentes que tengan un gran conocimiento, sino a personas honestas. Y que sean eso lo que nos proyecten. La universidad ha tenido que acelerar el paso en cuanto a tecnología, infraestructura, nuevas formas de dar las clases y sobre todo profesores capacitados y talentosos para esperarlos. Todos vimos como cada día la UGB construía más y más historias, enfocándose en el liderazgo y la excelencia. Nuestro modelo educativo no solamente se preocupa por el conocimiento y las habilidades de los jóvenes, sino que también en la práctica de valores y en el aprender a saber hacer, a saber ser y a saber convivir. El primer día de la universidad para mí fue muy impactante. Yo me metí a estudiar a los 33 años y la verdad es que para mí fue una gran bendición de Dios. Y la universidad me dio como ese plus, esa oportunidad para poder estar cumpliendo un sueño. Estamos desarrollando más las capacidades de nuestros jóvenes. Estamos creando una masa crítica fundamental para que nuestra juventud pueda incursionar ya en la tecnología moderna. Esta universidad se diferencia de otras instituciones, nuestros valores y nuestra misión. Básicamente estamos siempre pensando en el ser humano como el fin último de la educación. Hoy gracias al espíritu abierto al cambio, UGB está preparada para seguir transformándose de la mano de su equipo directivo. Profesores, colaboradores, estudiantes e ilumno. La proyección de la universidad es fortalecer el área de los laboratorios y centros de práctica para los estudiantes. Y de generar también condiciones para mejorar la investigación y así aportar al desarrollo científico del Salvador. Con la llegada de Ilumno continuaremos transformando la vida en el oriente del Salvador. Y escribiendo una historia como ninguna otra en la educación superior salvadoreña. La alianza con Ilumno nos permite generar mayores herramientas y expectativas para nuestros estudiantes. Y un mayor acceso también para la educación. Iniciamos de la mano de Ilumno un nuevo camino hacia la transformación de la universidad. Esa alianza nos permite incursionar en otras universidades, hacer alianzas con otras universidades. Para poder hacer benchmarking, para poder ver lo que hacen. Y ellos pueden venir aquí también para ver lo que hacemos y así apoyarnos y crecer juntos. Entonces la cuestión fundamental es que juntos podemos ser más fuertes. Seguiremos cambiando, transformando vidas y cumpliendo sueños. La cuestión es que sí, es de seguir creciendo, de seguir en constante desarrollo porque no es una meta que hay que llegar y que hay que quedarse ahí. La veo flexible, avanzada la universidad, especializada en el campo de las nanotecnologías, biotecnologías. Veo una universidad flexible en la cual desarrolle nuevas carreras en modalidad virtual. Ahora la Universidad Gerardo Barrios es una universidad de futuro. Yo siento que apenas va empezando el futuro para la universidad. Y veo que la universidad arrancó y vamos con todo. Así es que hoy nos preparamos para dar un paso más. Juntos. Para seguir impactando vidas y transformando sociedades. Para seguir aportando a la educación superior del país. Y para lograr que la UGB sea de El Salvador para el mundo. Avanzar. El propósito que nos une.